Bueno, pues estamos en Dolvin Kubin, en Eslovaquia y hemos reservado una habitación de dos dormitorios con baño privado y ahora se las muestro. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, estábamos en Cracovia, hemos preguntado en la casa BMW y nos decían que teníamos que esperar dos días para que nos trajeran esa manguera, para pedirla y que la trajeran. Y hemos decidido llegar a Budapest y volver a preguntar en Budapest a ver si alguien tiene esa manguera en stock. Pero por el camino hemos pasado por una ciudad, la última ciudad polaca, antes de cruzar la frontera con Eslovaquia y se nos ocurrió preguntar en un taller mecánico polaco. Y efectivamente, es lo que yo pensaba, que los polacos iban a buscarse la vida para intentar solucionar el tema. El hombre buscó varias mangueras que tenía por allí usadas, pero que bueno, la puso, va bien y además tenía otra. Yo pensé que la manguera iba a funcionar solo la de la casa BMW y se ve que no. De momento va frenando, ¿no? Así que bueno, les enseño aquí el cambio de la manguera y lo bien que fuimos atendidos por los mecánicos polacos. La verdad que genial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.